Los Trolls de buena suerte, bailarines y cantores están de regreso con una película buena, entretenida, pero hasta ahí. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y esta es la reseña de La Cueva del Nerd a Trolls 3, se armó la banda. Poppy descubre que Ramón tiene cuatro hermanos y junto a ellos originalmente formaron una boy band de Trolls, sí, así, tal cual. Y, pues bueno, se enteran justamente que uno de ellos fue secuestrado por un par de villanos, y ahora justamente Poppy y Ramón tendrán que buscar al resto de sus hermanos para justamente poder rescatar a Floyd. La franquicia de Los Trolls continúa expandiéndose, ya pasaron justamente también por el rock, ya pasaron por otros géneros, obviamente diversos especiales también disponibles directamente en video. Pero, vamos, ha sido algo que les ha funcionado, y pues bueno, no era de esperarse que DreamWorks Universal una vez más unían equipo justamente para poder realizar una nueva producción animada justamente de estos personajes. Pero ahora enfocándose en un tema que, pues bueno, curiosamente también está muy de moda, que es las reuniones de los boy bands. Entonces, pues bueno, con este pretexto justamente, pues era más que suficiente para justamente aprovechar el hecho de que tenían a Justin Timberlake, no como protagonista, en la voz en inglés. Y, pues bueno, también traer de regreso a los NSYNC. Entonces, pues bueno, creo que por esa parte la película es muy entretenida, la verdad, es una trama sencilla, no es muy complicada. Es los buenos que se van a reunir, los malos que están haciendo un plan macabro, etcétera, etcétera. Realmente es una película muy fácil de seguir, realmente no se vuelve un reto para el espectador, simplemente creo que mucho es ver justamente la forma en la que se arman. Porque creo que a diferencia de otras de las producciones, justamente de esta franquicia, no se enfocan tanto en la cuestión musical. O sea, forma parte B, pero no es específicamente todo. Entonces, eso también logra que la película no se vuelva tan pesada o principalmente para aquellos que no les gusta el género musical. Pues bueno, también efectivamente creo que muchos lo podrían llegar a agradecer. La versión que nos tocó ver, pues bueno, evidentemente fue la versión en español. Que bueno, pues trae de regreso una vez más a los dos principales protagonistas en español. Que ha sido Belinda, justamente en el papel de Poppy. Y Ramón, que bueno, o Branch en inglés, que es el personaje interpretado por Benny Barra. Pero en esta ocasión, pues justamente y al tratarse de una boy band, pues tenían que traer a alguien similar o del calibre justamente de Benny Barra. Y pues en esta ocasión, pues decidieron traer nada más y nada menos que a Eric Rubin y a Diego Schwenning. Que pues bueno, formaron parte justamente con él en Timbiriche. Entonces, pues la verdad se vuelve como algo muy jocoso. Porque pues bueno, a lo mejor no, pues digo, había que contar con el hecho de que estaba justamente Benny Barra. Pero a lo mejor hubieran podido usar algunos otros actores, ¿no? Pero bueno, creo que queda bien, funciona muy bien, la verdad está muy entretenido. Tiene muy buena tropicalización, eso hay que decirlo, principalmente en el tema de las boy bands, ¿no? Mexicanas, que pues bueno, también ahí forman parte de algunas de las pláticas que se hacen, ¿no? Fuera de eso, creo que el trabajo de actuación está bien. No se me hace muy exagerado, no es alguien que ha hecho perder la película como suele pasar de repente en algunas de este tipo, producciones de esta índole. Pero, pues bueno, efectivamente pues creo que se logra el cometido. Aquí directamente por puro protocolo voy a mencionar a Theodore Shapiro, que es el responsable de hacer la música. Pero en realidad, si me preguntan, creo que no me fijé absolutamente nada. Evidentemente es una película que está mucho más enfocada en la producción musical y evidentemente se muestran más continuamente las canciones que se realizaron para la película. Que pues tienen esta onda de hacer arreglos de canciones nuevas, de composiciones antiguas, etc. Entonces la verdad, pues bueno, es muy complicado realmente poder apreciar la música de fondo en una película de esta índole. Entonces, pues la verdad, por eso digo, creo que Shapiro nada más lo mencionó por un neto protocolo, pero realmente la estrella de la película, pues es justamente las canciones que se produjeron en especial para esta cinta. Trots 3, se armó la banda, realmente es una película para niños, es una película suficiente, es una película entretenida, pero es muy factible que a un público adulto no le pueda ofrecer más cosas. La verdad, creo que ese es el único punto que posiblemente podría fallar de esta producción, que pues simplemente es una producción muy enfocada justamente para un sector. En ese aspecto funciona perfectamente bien, si ustedes van a irla a ver con niños pequeños, la película va a ser completamente entretenida, les va a gustar, les va a gustar la música. Pero pues más allá de eso, difícilmente creo que los niños vayan a salir pidiendo escuchar la música o alguna cosa por estilo. Pero bueno, eso podría ser una situación que sí, efectivamente se puede dar, ¿no? Pero en ese aspecto, pues le voy a dejar 3.5, no está mal, pero tampoco se me hace que sea algo que realmente haya que exaltar demasiado. Entonces, pues bueno, justamente estreno este 26 de octubre de 2023, no sé por qué iba a decir 17, pero salas de cine en México.